Chicos, antes de empezar el vídeo, quería invitaros a comprar juegos en la página de G2A Tenéis muchas ofertas y son más baratos utilizando el código LULI Os dejo el link en la descripción ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Pepe Luli y estamos aquí con Delanquito en The Vlogs ¡Hola! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Estás en primera persona? Sí, espérate que te lo voy a explicar Es que estamos en el nuevo juego de la abuela esa malvada ¿Tú sabes la abuela esa que tienes que ir a coger cosas porque tienes que escapar de ella? Porque es súper malvada que va con un bar y te pega y te mata Sí Pues hay un nuevo juego súper, súper guapo que me han dicho que tengo que jugarlo así que es este Pero creo que la abuela es uno de nosotros y luego nos va a matar a todos No sé qué tenemos que hacer, nos tenemos que esconder Dice que nos escondamos antes de que llegue y llegue Ah, no he hecho segundos ¿Dónde nos escondemos? No sé Ay, Delanquito, pero dime que a mí me da mucho miedo, no sé por qué he querido jugar Podríamos meternos ¿Dónde, dónde? Que, 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 cuidado Que, que, que pela linterna Sí, pero, ay Sí, pero no estoy haciendo, no tengo nada puesto ¿La abuela está allí? ¿Es eso de allí? ¿Es eso de allí? Ah, no, eso es un señor ¿Dónde está Granny? ¿Dónde está Granny? Saldar de la casa, digo yo, ¿no? ¿Tú qué es? ¿O es ese de ahí? Creo que es eso de ahí, eh Oh, es eso, es eso ¿Es eso? ¿Es eso? No sé Es como muy calvo, ¿no? Es muy dado, parece como los vestidos que se pone mi madre para hacerse pasar por ella Que están súper mal hechos Creo que no es, eh A ver, pues no sé dónde está, eh Podría estar a lo mejor en la casa Pero es que en la casa yo no me atrevo a, a moverme Vamos a mirar No, pero, pero, delanquito, no lo hagas, delanquito, por favor, delanquito, delanquito Delanquito, que vamos a morir Hay una piedra aquí Nada, una piedra No vayan, no vayan, delanquito, por favor, que no quiero morir, por favor, por favor ¿Ora? Hay alguien aquí ¿Hay alguien? ¿Ora? ¿Ora? ¡Delanquito! ¡Ora! Delanquito, ¿dónde está? Delanquito ¿Dónde está? De la casa Ay, estaba asustada porque no sabía dónde estaba Te digo, ¿dónde te metí? ¡Delanquito! ¿Delanquito? ¿Qué? ¿Qué túnel? Hay como un túnel aquí Escúchame, pero Granny nos tiene que matar, ¿no? ¿Y dónde está Granny? No sé Ah, vale, vale Tu, 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 tu Tienes que matar porque si no te vas a morir Está equivocando usted Ah, la matamos con las linternas Me muerto un poco, eh Pero hemos ganado, no te preocupes Escúchame, le estaban enfocando con la linterna Y le estaba bajando la vida Ah, vale, vale ¿Qué fue? ¿Es un vampiro? A lo mejor Granny es un vampiro y por eso se muere Pues sería lo más justo y lo más lógico A ver, no sé si justo ¿Tú te acuerdas que mi mamá antes de cambiarse la dopa Se compró ese peto, se quería poner ese peto Ese que lleva esta chica Se la había comprado, ¿te acuerdas? Pero al final le gustó este Y por eso yo me he visto igual Porque así me reconocen por la calle ¡Oh, tato! ¡Guaco, tato más grande para mí, para mí! ¿Has visto? Es enorme Aunque no parece que esté muy buena A mí me da igual porque es tato Y aunque esté mala es tarta y la tarta está buena He visto un monstruo ¿Qué monstruo? ¿Te has visto en el espejo, delanquito? Pues no, pues no Era como una foto de un monstruo ¡Ah, da! Una foto de un monstruo ¡Qué miedo, no! Me da Yuyus ¡Oh! Yo voy a seguir a todo el mundo Así sí me convierto en Granny ¡Ah, no! Que Granny es el Mokri ese ¡Ah, vale! Te avisan cuando eres la abuela O no eres la abuela Sí Está interesante A mí me gustaría ser Granny Yo siempre he querido ser Granny ¿Siempre? Sí, siempre he querido ser una abuela Y tener nietos Ah, vale O sea, no una malvada Sabes, en plan bien En plan querer a mis nietos Y eso, no matarlos ¿Tú me entiendes, verdad, delanquito? Lo que te estoy queriendo decir Es que parece que no me entiendas Porque te tienes una abuela Y no me conté ¡Oh! 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 Que agudo que no nos encuentra Que agudo Me cubo en tu cabeza Bueno, lo mejor Si viene la dubia esta Sí que nos pilla Porque es un poco Brasas, ¿eh? Un poco de bracitas, ¿eh? Un poco de bracitas Sí que ¡Desapaga la linterna! ¡Pringa! Espera que viene el otro Con linterna De verdad Es que sois tontos, ¿eh? Escúchame Pesas mucho Y me está empezando a doler la cabeza ¿Puedes bajarte? ¡Uf! ¡Qué a gusto! ¿Por qué te te he traído la cobaya? ¿De verdad? ¿Por qué te la has traído? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! Me ha asustado, ¿eh? No me gusta Matad un golpe A ver Voy a investigar Cómo se llama La gran y que voy a ver Cómo juega ¡Mokri! ¡Mokri! ¡Se ha quedado quieta! ¡Está matando a uno! ¡Está matando! ¡Dale, dale! ¡La ha matado! Bueno, le quedan todavía Cinco personas ¿Tú crees que lo podrá conseguir? Sí, sí, sí ¿Tú crees que sí? Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que el gran y es una pringada Mira, granny, pringada ¡Granny, pringrani! ¿Has visto? ¡No, no, no! ¡Granny, pringada! ¿Has visto? Sí, sí Igualito Sí, mira Granny, pringada ¿Has visto? Ok Yo estoy flipando Porque hago dimas No cuenta nadie Podría ser la peda Atento Llegó el momento Me presento Soy Luli La guapa La que Es muy graciosa Divierte Siempre hace muchas gracias Porque es muy graciosa Bebé Luli divertida Porque divierte A la gente divertida Porque siempre hace de ir Reidona De Disa Y es la mejor Porque Luli, Luli, Luli Siempre valdrá por dos Porque dos por dos Son cuatro Y dos por cuatro Son veinte Me lo he inventado Porque las mates No se me daban bien Yo era de letras Y eso lo sabes tú bien ¡Eh! ¿Has flipado? La que ha estado guapísimo ¿Verdad? Sí, sí Mira, mira Aquí está la foto fea Feo tú ¿Qué foto? Aquí, Coder Pero que dices Que no sé dónde estás Aquí ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Mira, ahí está la de verdad ¡Oh! ¡Qué miedo! Me da miedo, eh No me gusta No me gusta ¿Y por qué este no tiene fuego? Se ha muerto la abuela O sea, acaba de empezar una partida Y por negrán y se ha muerto Y nos han dado puntos por ganar Sin haber ganado ¡Bien! Hay una chica aquí que se llama Sinita Que ha ganado doscientas veinte partidas Menuda friki todavía jugando a esto, ¿sabes? Doscientas veintitrés Sí, míralo, míralo Lo marca ahí arriba Son unas cuantas, eh Son muchas O sea, si cien son cien Pues imagínate doscientas Que es por cinco Cien Es que es muy fuerte Es un montón Vamos a visitar a la Granny esta, ¿no? No voy a visitarla porque me da miedo Y no me atrevo Yo creo que no llegamos Hombre, no llegamos porque la partida empieza ya, pringo Tu, 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 tu Tu, tu, tu Maxim, top Es el Granny Ahora, ¿dónde nos escondemos? De Danquito Corre, corre, ¿dónde estás? De Danquito No estoy, eh ¿Dónde estoy? Estoy aquí Ay, qué susto Ahora nos podríamos meter en un arbusto entonces ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Se me ve? Se te ve la cabeza Sí Pero ponte ahí Ahí no se te ve Vale, vale Si me giro se me ve No, ¿no? Eh, sí Ahora se te ve Tira un poco para tu derecha Ahí, ahí Ahí me hace te ve Vale, pero es que no puedo merearme para los lados Porque me van a pillar Pues vente a este ¿A cuál? Este es mucho más grande Ah, pare Aquí fijo que no se me ve A la tía esta sí que se le ve Es que es muy pesada, tía Vete de aquí, de verdad Estaba ya antes La verdad es que ya estaba antes Pero me da igual Vete de aquí, pesada Me molesta Fuera Fuera de aquí Me está mirando Fuera Me está echando del sitio Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera 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 Vete de aquí Que te vayan Fuera Fuera No puedo ¿Cómo pesas? No te puedo sacar de aquí A ver Han matado a uno Si es que ahora viene más gente Está Granny ahí, por favor No quiero morir No A ver A ver, a ver Oh Oh no ¿Qué? Se ha metido en un arbusto Sí, pero no nos ha visto Esa es una buena señal Porque queda un minuto ¿Quieres quedarte en el sitio ya pesado? ¿Pelo bacon? Me cago en la leche En el pelo bacon este Uff, estoy nerviosa ¿Tú estás nervioso? ¿Estamos los dos nerviosos? Sí, un poco ¿Qué está cerca? Deja de hacer eso ¿Deja de hacer eso? ¿De verdad? ¿Este señón? Ay, me estoy poniendo muy nerviosa Es que no paran de venir todos a hacer el tonto ¿Otro más? A ver si van a ser suscriptores de mi madre Y por eso no nos dejan en paz ¿Otro pelo bacon? No, no, no ¿Qué hace? Que está yendo detrás de Granny ¡Está loco! La va a matar Está loco Ni se te ocurra entrar al busto A ese, a ese sí A ese sí A ese ¿De lo que pasa? Que no se entera de nada Que no va a poder ¿Nos la jugamos? ¿Salimos? Salimos, salimos, salimos Salimos con una linterna ¡Danny venga por nosotros! ¡Pringada! ¡Pringado! 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 ¡Granny ha muerto! ¡Granny ha muerto! ¡Hemos super pipi! ¡No! ¡Hemos super pipi! Oye, ¿por qué no sale que hemos... Ah, vale, sí, hemos super vivido Me había asustado Oye, yo me quiero ir a casa Ya que este juego es un poco tostón No me gusta Sí, sí, vámonos aquí ¿Nos vamos? ¡Corre, corre, corre! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Si! ¡Gracias!